En atención a la denuncia ciudadana recibida en estas oficinas relativo a invasión a un predio que se presume municipal ubicado en la calle Monte Celeste y Monte Himalaya en la colonia Quintas Carolinas hemos dado la siguiente atención. Esta denuncia ciudadana se recibió el 26 de noviembre, próximo pasado y se turno inmediatamente al área de inspectores que una vez recibida se programa la visita a una inspección personal de este departamento para que constate los hechos señalados en la denuncia. Esto sucede el 1 de diciembre de este año y en la inspección física que se lleva a cabo se levanta un acta de verificación en la cual se le solicita a las personas que se encontraban en el lugar se presenten en 24 horas en esta dependencia para llevar a cabo las aclaraciones o en su defecto presenten la acreditación de la propiedad que les permita en un momento dado pero yo trámite los permisos llevar a cabo la acción que estaban realizando. Al día siguiente, el día 2 de diciembre, no se presentan en estas oficinas las personas y se vuelve a enviar al inspector para que constate si se continúan los trabajos de tal manera que una vez hecho lo anterior se vuelve a levantar otro acta y con esta información se está integrando un procedimiento administrativo para, de ser el caso, recuperar el inmueble. A la par, se llevan a cabo verificaciones para acreditar fehacientemente esta presunción de predio municipal. Estamos precisamente llevando a cabo las acciones ante el registro público, ante el área correspondiente del municipio para, en un momento dado, entablar un procedimiento de recuperación, es decir, de ir a quitar estos cercos o delimitación que estaban haciendo las personas. Reitero, bueno, pues se ha atendido, se le pidió a los que andaban haciendo esas acciones acreditar en la propiedad, hasta la fecha no lo han hecho y estamos entonces ya en condiciones de iniciar este procedimiento administrativo de recuperación del predio de presunción municipal. ¡Gracias!